Mi hijo en el estreno de su papá, donde él también participó, y vi al notero con qué insistencia, pobrecito, le hacía preguntas, cuando todo no tiene nada que ver con esto. Toda mi vida se dediqué a criarlo, a que sea súper sano, que vea esta profesión como algo natural, que aunque hablen de su padre y de su madre, él tiene que quedarse con lo que ve en su casa, con la verdad, con lo que vive en su casa a diario. Y cuando vi ayer a este noter, que le hacía esta nota así a mi hijo, que es el que bien dijeron el otro día, yo le cerré la ventanilla dos veces, porque te empieza haciendo una pregunta amorosa y te termine la gente, que eso es muy poco ético, y él cree que es un crack. Yo ahí me sentí mal, que mi hijo sinceramente fue a la presentación de su padre, participa de esto y me da mucha bronca, ¿sabés qué? Que cuide toda mi vida, todo, para que él crezca bien, para que pueda tener su identidad, para que sepa quién es su padre, quién es su madre, quién es Fabián en su vida, todo, y de repente va a un lugar y este hombre le hace esas preguntas. No lo desubicosa, ¿sabés por qué a Toto? Porque Toto tiene mucho diálogo con todo el mundo. Pero, ¿sabés qué bien? Mi hijo en sus ojos, que realmente está cómodo, y eso me molesta. Obvio, claro. A un chico de 18 años, no, porque nos molestaría a todos los que tenemos hijos. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Araceli habló en Intrusos. Este fragmento que escuchaban recién, lo pusimos, elegimos ponerlo, porque nos toca, obviamente, de cerca. De la persona que habla, Araceli, es de Gonzalo, que hoy está acá sentado con nosotros. Gonzalo, nuestro cronista, notero. Bueno, queríamos que él venga, que escuche y que tenga la posibilidad también de defenderse y de contar cómo fue el atrás de esa nota que vieron con Toto, que Araceli dice que Toto estuvo muy incómodo y que se lo vio incómodo. Vamos a estar contándoles qué pasó en ese momento. Sí, porque entre tantos titulares, si hoy se habla, me parece que está bueno cuando nosotros somos cabeza de un equipo, donde sobre todo, y Ara, y a mí me gusta decirlo personalmente, y creo que todos coincidimos, este programa trabaja con respeto, sobre todo también Gonzalo, quien empezó trabajando en este programa. No soy yo quien lo tiene que defender, porque Gonzalo no tiene que defenderse de nada. Sí me extraña que Ara ponga, y sabe por qué, con quien tengo unas gran relaciones con Fabián Macei, que cuando se ha cuidado a Toto en varias oportunidades lo he hablado con él. El recurso de las flores que Ara hace referencia. La verdad es que a mí no me alcanzaría el programa como cronista, y lo hablo en representación justo en un día tan especial, a quien le mando un beso a todos los cronistas de calle, que hoy es el día. Un beso, feliz día. A mí no me alcanzaría el programa para contar la cantidad de recursos que he utilizado, y la plata que he gastado de mi bolsillo para poder conseguir una nota. Desde comprarle chupetes a Florencia Peña cuando se decía que Flor estaba embarazada. Ha pasado con Gonzalo hace poco cuando le llevó unos bombones a Benjamín. Digo, las flores simbolizan como una especie de picardía para poder conseguir esa nota. Y me parece que desde ese punto, y por eso, como decía Denise, invitar a Gonzalo para que explique qué pasó después de la nota con Toto. Porque nosotros lo pusimos al aire y no marcamos nosotros que Toto haya estado. Seguramente como a mamá lo conoce y mucho a su propio hijo. Eso te quería decir. Y se habrá dado cuenta de esa sensación. Ella habrá visto cosas en Toto y es entendible que salga y que se angustie. Pero por otro lado hay un tema que es que Toto está arrancando una carrera y que a partir de ahora ya no lo podés proteger. Pero esto es como madre para esto y para todo en la vida. Bueno, él arrancó esta carrera y hay cosas que va a tener que contestar. Y es terrible, pero ya no lo puede proteger porque él ya tiene su laburo, da sus notas, tiene sus tapas. Pero bueno, también por otro lado, entender que ella ya no puede con él. No, seguro. Y no nos vamos a enojar. Y la va a sufrir él a lo mejor. Y estas cosas uno aprende. Y es la vorágine del día a día. Y uno lo que hace es, bueno, a ver, que Gonzalo venga y explique qué fue lo que sucedió con esa nota a Toto. ¿Vamos con el avance? Vamos con el avance porque además de Gonzalo, lo terrible también fue todo lo que es. Se habló de Adrián Suar. Mirá. Pero Macei no volvió a Polka. Pero Macei tampoco volvió a otros lugares. Habría que preguntarse. No le deben servir para ningún proyecto que tienen. Ustedes promocionan su laburo trabajando. Así es. Y no hablando mal de los demás. No, nunca. Pero eso es ley. Eso es código. Para todos. Debería. ¿Repentís de ese comentario que hiciste tal vez a modo de chiste hablando de Fabián Macei? De que no lo volvieron. Yo no hice ningún chiste. Ante una pregunta, si vos tenés cintura en este medio, podés responder de una manera mucho más educada. Pensar que te encantó hacerlo. Yo la conozco, ahora, que se le sale la cadena y arranca. No tengo vínculo, eso es algo. Con gris distinto. Yo qué sé yo, con gris familia. Con gris siento que es mi familia. Yo sé lo que dijo del vínculo conmigo. Y es real. Nosotros tenemos ese vínculo, construimos ese vínculo durante muchos años. Personas intentan con palabras mostrar quiénes son. Y en la vida, los hechos nos hacen personas. Descansen. Sinceridad. Caracelín se enojó bastante por Twitter. Debe tener sus motivos. Muchísimas gracias. Que estés bien. Lo que sea que comente uno, que comente otro, son cosas que se están expresando y tienen que quedar ahí. A mí no me extraña que defienda a Griselda. Viviendo de él es así. Lo que me parece deshonesto y mentiroso es que diga que él tuvo que arrancarme a mis hijos, a mi hijo de las manos para poder verlo. Que es temperamentar, es pasional, pero no dice boludeces. Tal vez ella lo que quiso decir es un montón de cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!